¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestima de la compañía de Lauriel Y él es el Fangor, el codueño del canal Estamos jugando al Pentiment, también llamado Speedrun de hacer enemigos porque estamos intentando no hacer enemigos y lo que estamos consiguiendo es hacerlos todos Todos Todos, la totalidad de la enemistad Ahora tenemos una lección, creo ¿Qué es? ¿Ir a cenar con esta gente o ir a cenar con la gente a la que le hemos prometido cenar? ¿Podemos ir a avisar a la gente a la que le hemos prometido cenar que no podemos venir? Podemos probarlo Me parece razonable pensar que eso debería poderse hacer O sea, que tienes miedo de que nos digan Ah, pues ya te quedas sin cenas con ellos Sí, probablemente O sea, la posibilidad de que si nos acercamos a esa casa sea para cenar ahí es alta Pues en ese caso no, porque tampoco queremos liarla A ver Tenemos dos opciones Vamos Y quizá nos dejan decirles Oye, no, que tenemos que volver a cenar con este señor O no vamos Cenamos directamente con este señor y mañana nos hacemos enemigos A ver, Lorenz me invitó a comer a la mesa de la bat No sé si será bienvenido, pero no puedo rechazar la invitación Debería lavarme de la bat del holocausto y luego unirme a los hermanos en el refectorio A Klaus le va a molestar que me pierda la cena de los Drucker otra vez Venga, ya nos discutiremos con Klaus ¿Con quién nos discutiremos? Ya ha dicho que a Klaus le va a molestar que se pierda la cena de los Drucker Pues ya nos discutiremos con él cuando nos la perdamos Ya hemos comido, estuve bien Pones al día cuando te vende Si hayasado de reglasado, es que está bien ¿Cómo funciona? Ah, pues sí, vale, vale ¿Qué hacemos entonces? ¿Laboratorio? Venga, ahí ¿Está todo el mundo? Está lloviendo No están acubiertos Andreas, qué alegría que vengas a comer con nosotros Aunque las circunstancias son algo peculiares, desde luego No podré hablar contigo, ni yo ni ninguno de los hermanos Pero se agradecerá tu presencia Qué pena, siempre disfruto mucho con nuestras charlas Bueno, tú no tendrás esa limitación en la mesa de la bat Podrás hablar tanto como quieras Ah, que igual cuando estás en la mesa solo puedes decir que Dios te bendiga Sí, voto de silencio o alguna movida así Lo que es gracioso es que así básicamente todo el mundo va a escuchar sus conversaciones Van a ser los únicos que estén hablando Sí Aunque no te lo recomiendo Al padre Abad no le gusta demasiado la chachara Entras de... ¿Podemos empezar listando las cosas que le gustan a Abad? Días Ojalá pudiera usted ocupar usted mi lugar, hermano Piero, se merece el honor En cualquier caso lamento mucho la forma en que lo trató el prior No es justo y es humillante Bueno, no hijo, no te preocupes por mí o por mi orgullo A todos nos hace falta una buena cura de humildad de vez en cuando para mantener los pies en la tierra Una cura con una palabra y bala de la cabeza al otro No, Andrés Uh, verde Tú eres mi orgullo No puedo decir que te haya enseñado demasiado Pero me enorgullece conocerte a ti y a tu obra Hombre, hombre, es un cachopan Ni tanto ¿Es la primera vez que vemos algo en verde? No, creo que no No sé ¿Y cuando te marches del monasterio y de qué show ¿Podrás pedirle a tu amigo Turras, el varón Turras, que te ayude en tu carrera? Su estilo no tiene nada de malo, no es anticuado, solo porque lo diga un noble Sabe que se equivoca, ¿verdad? Ferenc no tiene razón cuando dice que es succedente Su estilo no tiene nada de malo, no es anticuado, solo porque lo diga un noble No te preocupes por eso, un tiempo pasa por todos nosotros Las cosas cambian y el futuro reescribirá el presente No hay que temer a nada de eso Siempre que uno se mantenga fiel a uno mismo y a Dios Ahora debo ir al refectorio y reunirme con mis hermanos Te veré dentro Igual esto es como el váter, pero no el váter Vale, esto lo va Me he lavado las manos Bueno, pues ahora las tienes más limpias Costó muchísimo que la humanidad decidiera lavarse las manos con la de la pandemia O sea, un pasito de mostrar El refectorio es donde tienes que ir Con lo cual igual damos una vueltita rápida antes Sala capitular, asómate a ver Eso estaba... En dirección contraria a donde estás llenando Vale ¡Uyú! ¡Corre, corre, corre, corre! Jardín grande Salta de plaza Claro, que estará todo el mundo cenando ¿Pedacha para atrás? ¿Qué pasa? ¿Las dos ojitos que te salen en el mural te dicen lo mismo? Sí, 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 lo hemos visto Lo vimos en el capítulo anterior Vale Es corriendo como un loco por toda la iglesia Y asumo que ahora mismo todo el mundo está cenando Así que... Si queremos ir para allá, llorias ¡Vamos a ir al refectorio! ¡Ah! Han quitado el control otra vez ¡Andreas! Me alegro de que nos acompañes Es Andrea, pero gracias, señor Padre Gernot, Padre Tomás, Prior Ferenc Simón Pedro respondió Tú eres el Mesía El Hijo de Dios vivo Ese no come, el lector no come Oh, el Evangelio de Mateo No, tú eres tú Oh, el Evangelio de Mateo Maravilloso Eso es una cabeza de Pablo Ya Jesús respondió De hecho eso de tú, Simón Hijo de Juan Porque eso no te lo ha revelado La carne ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevélecerán contra ella Puertas versus piedra, fight Sí ¿Has leído mucho a Mateo, André? Eh... Asentí Porque silencio Te daré las llaves del reino de Dios Y lo que haces en la tierra Quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en los cielos Porque una cosa y otra ¿Otra cosa y una? Van, si ató un perrín a un poste Está en el cielo atado en un poste ¿Pero por qué ibas a hacerle esa cosa a un perrín? Perrín para que no muerda la gente ¿Ahora qué? ¿Puedo comer? Luego ordenó a sus discípulos Que no le contaran a nadie Que era el Mesías Los discípulos sugirieron con la fuerza Un millón de soles, claro Lo que haces en la tierra Quedará atado en los cielos Vale, sospecho que esta conversación En general Va a ir de O bien cabrear al Labad O la gente de la iglesia O bien cabrear a Lorenzo Entonces Nos cae Lorenzo Mejor o peor que el Labad y compañía Para ir eligiendo ya Picking sides ¿Asumiendo que va a morir? ¿O no? No lo sé, no lo sé Yo creo que depende de la respuesta Ahora que me acuerdo Padre Gernot ¿Ha leído algo de Martín Lutero? Padre Gernot, escupe la comida ¿Quién eres? Este eres tú No, no puedo decir Ah, no, este era el que era el borde Comparte unas reflexiones increíbles Sobre la iglesia Brillante es la verdad Este hombre elige violencia Todo el rato Por ahí está Están los curas mirándolo La comida es de su agrado, señor Quiero recordar que la última vez Que nos visitó Disfrutó de la codorniz Mira, mira los curas Mira los curas Tienen todos cara de bro ¿Qué coño? Es que está hablando Está hablando ¿Cómo se atreve a hablar? ¿De la codorniz? Por Dios, padre Gernot Está muy buena, sí Pero ¿no cree que merece la pena Discutir sobre las ideas de Lutero? Eh, no es una pregunta Es un comentario Una reflexión, incluso Habla sobre el futuro de la iglesia Y pone en entredicho cosas De las que nadie había dudado antes Madre mía Padre Tomás Usted considera valiosas sus ideas ¿No es cierto? Madre mía Uy, ¿de este no salió? No es mi intención ofenderlo, señor Pero no Hermano Azio, usted sí, ¿verdad? Qué oportuno ¿Qué opina acerca de los ataques de Lutero O la venta de indulgencias de la iglesia? Verón, no involucra al resto de los hermanos en la conversación, por favor Madre mía, está todo el mundo flipando Vale, vale Ya andré Bueno, es que nos ha traído para hacernos daño Nos ha traído para hacernos daño para eso Un hombre que estudió en la misma universidad que Martín Lutero puede opinar sobre su trabajo Eh, dale Me ha puesto entre la espada y la pared Vivo y trabajo aquí ¿Por qué no damos pie a un debate? Quizá nos ayude a comprender la verdad Mira, Sócrates No ¿El sentido de no ser callado? No sé qué más hacer ¿Qué le da la match? Si no es capaz de aceptar las críticas No es apto para ostentar su puesto A ver, tenemos dos opciones Empezamos debate Y nos hacemos enemigos O nos quedamos callados Igualmente nos hacemos enemigos Vale, o sea que la tercera no es una opción Yo permanecería callado por ahora Nos vamos a hacer enemigos igualmente Vale, o sea, ¿prefieres el debate? Sí, en esta situación a mí me han dicho que me callo Yo me callo Vale A Lorenzo molestará Pero a fin de cuentas estamos en la mesa del Abad Eh, el tema es ¿A quién queremos? O sea, el Abad es tremendo cabrón con ruedas Lorenzo es tremendo cabrón con ruedas Los dos son tremendos cabrones con ruedas El resto de gente en el monasterio igual sí que nos importa más Entonces vamos a guardar silencio Para no dar por saco a todos los curas que están aquí Que solo nos cae mal güey Mmm Eh, tú André Esperaba más de ti Que trabajo aquí Que soy un mandado Hombre, no Que este es un abogado del diablo Que solo quiere debatir ¡Basta! Señor Rodbogel Es nuestro invitado y le tenemos en alta estima Pero ha agotado mi paciencia No hablará del trabajo de Lutero ni con Andrea Ni con Tomás, ni con Matthew, ni con ningún otro hermano ¿Me queda claro? Hostia Supongo que sí padre Es un monasterio Pero se ha ofendido más de lo necesario y le tiene mucho miedo al cambio Ya sea obra de Lutero o de otra persona La iglesia sufrirá una reforma Cuanto antes lo acepte, mejor Le van a matar Le van a matar porque ha dicho esto delante de toda la iglesia ¿Qué? Ni usted ni Martín Lutero Cambiarán la santa iglesia a su antojo Le van a hacer, vamos, picadillo Creo que esto no es tú De igual Esta conversación es más que ofensiva Conta blasfemia Intolerable ¿Cómo se atreve? Entiendo Me he excedido y supongo que le he estropeado la cena a todo el mundo Les pido disculpas A pesar de esta desavinencia Cumpliré con el pago de mi un inscrito Y donaré una copia de la historia de Tasia Si usted no es capaz de aceptar lo que le depara el futuro Tal vez sea hora de aceptar su pasado Bueno, no prolongaré más mi presencia Padres, hermanos Andrea Buenas noches Hostia, es que no sabe uno dónde meterse Un muerto que anda Gracias, Andrea Por no participar en su debate No habría salido nada bueno Ahora debo pedirte que te retires Para poder hablar con los hermanos en privado Hermano Pierre Por favor, acompaña a Andrea a la salida Andrea, masticando una croqueta aquí No, no, ya, Andrea Si corremos, igual llegamos a la cena del otro Pues venga ¿Este era el tú mismo? Yo también Me despido Buenas noches Agarra las croquetas, Andrea Con la de comida que queda No te preocupes por el padre Gernot y por el varón Estoy seguro de que todo era bien por la mañana El optimismo es un poco desaforado ahí, eh, pero... Espero que el padre Abad sea capaz de ver Que el corazón del varón es bondadoso Aunque haya elegido el momento equivocado para expresarse Nunca chupan este hombre Eh... Me parece improbable Eh... Quizá Pero nunca hay que perder la esperanza No, sí, no Este hombre de esperanza tiene En cualquier caso Espero que el varón respete los deseos de la Abad Durante el resto de su estancia Por el bien de todos Sobre todo el suyo Eh... Hostia, pero Andrea, por favor Pero Andrea, cariño mío Pero Andrea, corazón ¿Puedes pasar una unidad de minutos sin pisar una mina? ¿Una unidad de minutos? Hermano Piero ¿Qué opina de las ideas de Martín Luceno? Ah, eso que lo decían los hombres más jóvenes y sabios que yo Yo no soy más que un monje, gracias a Dios Buenas noches, hijo Qué sabo hacer Qué elegancia Qué clase Yo quiero esa opción de respuesta en todos los diálogos Yo creo que si corriamos llegamos a la cena con nosotros En todos los diálogos Una cena incómoda Ah, unas páginas más en el diario Vísperas La cena terminó mal Estalló una discusión entre el varón y el abad Esperemos que todo se solucione por la mañana Deberé regresar a mi habitación en casa de los guerras Y dormir un poco Vale Igual estaría bien ir mirando Qué escribimos en el diario Pero si es como otros juegos Nos explicará cosas que nos hemos perdido A ver Uy, 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 uy Ni no, ni no Todavía hay una luz encendida en la hospedería No la ve Mmm Lorenzo debe estar despierto aún Me pregunto cómo se encontrará Ah ¿Cómo se le ocurriría? Será un varón Pero no podía pretender que eso saliera bien Qué bien La tarmenta no parece tener intención de amainar pronto No es la mejor noche para mirar las estrellas ¿Verdad? Se ha quedado Voy a tener todos mis pensamientos Aquí Nos está lloviendo Tengo viendo Debería volver a casa Pero es lo digo Que se ha quedado ahí parado Pensando en cosas Vamos a hablar No, nos podría estar cerrada Claro, porque ya está muerto Probablemente sí No podemos llamar Porque no lo respondería Venga, corre Que me mojo Taca Uy ¿Hay algo blanco en la... Eh? Pues sí Ok Uh, nice Está bien, maestro Male Eh... ¿Has visto eso en el acueducto? ¿El fantasma? Eh... Sí, no Podría ser un romano Quizá incluso un antiguo pagano Sería la primera vez Que la gente ve fantasmas Por estos lares Me gusta mucho la cara de la oveja Pues estoy muy enfadada Eh... ¿Alguna vez has visto uno? Normalmente Cerca de las ruinas ¿Quién sabe cuántos romanos Sin descanso Yacen debajo de estas piedras? Madre mía Que han construido el monasterio Sobre un cementerio indio Cementerio romano Bueno Creo que he encontrado La última oveja perdida Es Johan Me voy a casa Lleva cuidado Mastromales Ay, pobre Que estaba buscando Las ovejas perdidas Gracias, Til Tú también Buenas noches, Til Tú también Tú también ¿Puedo ir al...? No recuerdo Que hubieran... Oh, mira Podemos mirar cosas Iris, preciosos Esto lo llegamos a mirar Las figuras de este santuario A San Cristóbal Son bastante bonitas San Cristóbal Uno de los 14 santos auxiliadores Invoca a San Cristóbal Para protegerse de la peste Y para salvaguardar A los viajeros Se le suele representar Como un hombre grande Con un bastón Que lleva al niño Jesús A cuestas por un río cáudalos Y con los pies vendados Porque le cortaron Los deditos de los pies Ir al bosque Es una opción Las campanillas de invierno Una de las únicas flores Que pueden florecer Tan pronto en primavera Esta altitud El molino Un santuario dedicado A San Mauricio La estatua parece antigua Creo que la debemos saberlo Ah, colombinas Parece que florecerán Antes de lo esperado Vale Molino, bosque O seguimos ¿Molino? Podemos llegar a la luz Ruinas romanas ¿Qué molino tan curioso? El viento hace girar las aspas Y eso mueve la muela Qué curioso Los molinos no funcionan así Bueno Un perrín Un polvarela You can pet the dog Importantísimo Si hay un dog Hay que petarlo Alguien me ha cobrado la patita Dale un treat Dale algo Dale una chuche Dale una patata Es que me da igual Dale algo Una patata sin freír Bueno Cocida Creo que cocida Ventanas de cristal Deben haber costado una fortuna La iglesia de los druques La iglesia que no el monasterio Entiendo Vamos a las ruinas A ver si uno es un fantasma Pues sí, total, hombre Claro que sí El molino Se ha derrumbado Debía de conducir al acueducto Bueno, el acueducto está ahí Dibujos de un niño Me pregunto quién será el artista Bueno Yo también dibujaría así Pues las ruinas son Pues Ese es el varón Lorenzo Pez, pez, pez Pues igual Y un gato y un caballo Y un caracol Y flores Y un pez Y una niña Cogiendo el pez Bueno, una niña Un demonio Algo ¿Quieres ir al bosque? No, iría a casa de los Drucker Bueno, igual no A casa de los Drucker A casa de los Gevner Es que me lío con tanto ¡Ah, no! ¿Quién es Amelie? No lo sé El caballo pálido El caballo pálido En el suelo Eh, hola ¿Está usted bien? Maitines, Maitines El caballo pálido La muerte Maitines Hora monástica Consumbre entre las dos de la mañana Se utiliza para la oración nocturna Vale Ah, este es el que se ha pirado Eh, hermana Escúchame ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Sí? Sí, padre León Estoy aquí ¿Esto es ahora? Sí, estás con nosotros Y esto es el ahora Lo lamento mucho, Andrea Supongo que te habrá resultado De lo más alarmante Un poco ¿Está bien? Sí, la hermana Amelie Es mística Y tiene el don De ver visiones Cuando Dios decide mostrárselas Algunas dan más miedo Que otras O sea que en Maitines Se van a pelar al varón Eh, ¿qué hace ahí? Vive en la iglesia Sí, ahí vive Me sorprende un poco Que no la hayas visto hasta ahora Pero si la tenéis encerrada Si vinieras a misa Más a menudo ¡Señor! ¡Prene un poco! Yeah ¿Habrías visto que le doy la comunión A través de la ventana de su celda? Ok ¿De su celda? Es una anacoreta Una ermitaña religiosa Con tanta devoción por Dios Que se ha encerrado En una celda Junto a la iglesia Porque están hablando de mí Como si no estuviera aquí Mirando por la ventana Hola Hola Es el ahora Estoy en el después He hecho una profecía No existe para el mundo Lleva una vida de oración Y contemplación religiosa Y a veces tiene visiones Grandiosas y terribles Oye Oye Como función vital O sea que tú te dirás Mira, no soy mística Y tengo visiones Así que me voy a encerrar En esta celda Y ya me vais dando el comer Y me habéis contado vuestra vida ¿Es del Tassin O era una monja de Kiersau? Una cosa ni la otra Procede de un monasterio benedictino De la Baja Baviera Que se incendió Ajá Yo soy su confesor Y cuido de ella ¿Por qué se ha incendido? ¿Quién lo ha incendido? Muchas anacoretas No han recibido una educación básica Así que redacto sus visiones Para ayudar a interpretarla Ajá Así que usted escribe Lo que según usted Ella dice Ajá Creía que en Kiersau Todos los monjes y monjas Sabían leer Hasta el pobre hermano Volver Volver El pobre Tiene cara de avieso Un poco Gracias padre Tomas Ahora debo reposar Dígues y cariño No te canses Uy Ha cambiado a A texto normal Ha pasado de texto clerical A texto normal ¿Por qué? Por supuesto hermana Da la impresión De que está sufriendo mucho Es cierto Siente tanto dolor físico Como espiritual Sus visiones son las que le causan El dolor espiritual Cuando vienen y se van Intento tratarlo lo mejor que puedo ¿Y el dolor físico? El dolor físico Le viene por una malformación En la columna vertebral Y por tener las articulaciones Anquilosadas Eso igual Si saliera de su celda Y hiciera un poco de ejercicio No Y la lluvia Uy Malísimo Malísimo Si no Y me salga ahora Es Algo de accesor No conozco ninguna cura Para ello Excepto rezarle al Todopoderoso Claro Eso siempre ayuda La hermana decía Que había tenido Una visión de muerte ¿Es posible que alguien Esté en peligro? ¿Quién será? ¿Quién ha hecho enemigos? Bueno yo Ah no No te apresures a Fou Mira no Sus visiones son divinas Y poderosas Pero podrían albergar Multitud de significados Por ejemplo Si te dice ¿Vas a pisar una caca? Nadie sabe Que podría pasar Está abierto a interpretación Igual pisas a Lorenzo Se tardan años En comprender Algunas de sus revelaciones Y es posible Que nunca comprendemos otras Así es la voluntad del señor Una vez por ejemplo Pisé una caca Y pensé Ah Coño Pero Habían pasado igual Cinco años Entre que pisé la caca Y la profecía Lo de las profecías Que solo son útiles Cuando se cumplen Ah A esto se refería Qué útil Gracias Aunque es cierto Que la discusión Durante la cena Ha sido preocupante Tal vez nos hayan Sombrecido los pensamientos No Alguien tiene sombra En los pensamientos Bueno Parece que la hermana Por fin ha vuelto a dormirse Porque está metiendo La cabecita por la ventana Debo irme a dormir Yo también Sí Igual está acostando Porque hay dos colgados Hablando al lado de su ventana Como si no estuviera ahí La pobre señora Pero quieren irse Está lloviendo Buenas noches Andrea Buenas noches padre ¿Por qué se están riendo? Váyanse Desalojen Molino Molino otra vez Frank Bauer Y la viuda Vamos a ver Si nos podemos disculpar Ah no Espera Esto está arriba No Esto es otra gente No es esta gente Casa de Frank Bauer ¿Quién es Frank Bauer? No lo sé Es que aquí antes Había ovejas Claro Y la viuda Que Uy Tiene caminito de piedra Y todo Que tienen ahí Un altar asatia Estas tallas Son bastante curiosas Qué bonito Esto me gusta mucho Es una almendra Con cara Esto me lleva Bajo a mis pies Me gusta mucho Casa de Otilia 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 El Lorenzo Le dio una paliza A su marido Ah Que luego murió Misteriosamente La iglesia de los drúquers Que había luz En la casa de los drúquers Igual podemos llamar Y decir Perdón No, está cerrado Centro del pueblo O plaza del pueblo Que son cosas distintas Centro del pueblo primero Vamos a acariciar a Biribón Que es distinto de cazarratas Claro No todos los gatos Son el mismo gato Y que todos les abrazamos un poquito Y digo les Acariciamos Tenemos un método Los Stenauer Norte del pueblo Panadería de Albán Está todo el pueblo Vamos a plaza del pueblo Sí Y Ahí es donde está el herrero La granja de los Gerner Jardín de Johann Bauer Casa de los Zimmerman Claro que está Todo el mundo Mío La granja La granja no nos está ¿Qué es esto? La familia de Johann tiene colmenas Que dan miel y cera Están contentas las abejas ahora Este es el otro sitio Franz Bauer de la vida Temperín Venga vamos La granja de los Gerner Ah pues la granja de los Gerner Es el de dormir Donde dormimos sí ¿Quieres ver alguna otra cosa? No creo que quiero irme a dormir Y ya que maten a este señor Sí ¿Conseguiremos que maten al señor Antes del capítulo? ¿Qué es esto? Hostia El señor que se muere No no que está dormido Que está dormido ¿Estamos seguros? Bueno o muerto pero shh Es que el ojo izquierdo Parecía abierto Pero no es que tiene Una tonalidad distinta de apartado Ah la niña Está Toperry durmiendo Ah el otro El que decía que podía oler las tormentas Es el otro hijo El libro de Picatrix La clave de Salomón El heptamerón El primer Frank Me sigue dando muchos libros para leer Esto lo habíamos leído Ya debería limpiar esto Y no lo limpiamos Dormir Se está haciendo tarde Debería descansar un poco Irse a dormir o quedarse despierto Si nos quedamos despiertos Hasta las dos de la mañana Igual vemos algo del asesinato Pero igual luego mañana No somos personas El tema está en que recordemos El tiempo no está pasando O sea el tiempo suele pasar Cuando nos vayamos a dormir Pero igual si le damos a quedarse Quedarse despiertos Pues si queremos ver más cosas Vale 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 Dale a irse a la cámara Las fronteras igual deberían Hay un cubo aquí Pero ponla abajo Dejale Dejale Está concentrado Tiene un cubo aquí En el pie de la cama Tenemos la cama mojada También puede cerrar la ventana Y no quiere Se está haciendo tarde Debería descansar un poco A mimir Mírale que bonito Vestido para ir a dormir Bonica Da igual Es un género fluido Está haciendo los ejercicios Para ir a dormir Chop chop Pero tápate ¿Qué hace frío? ¿Qué hace frío? No claramente Alguna noche Hostia Pero ha dormido 8 horas Como un campeón Si 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 Hora de volver al trabajo Venga Vamos a ver el cadáver Que terror Tranquila Úrsula Te digo a 7 metros Buenos días ¿Necesitas ayuda con Úrsula? No No pasa nada Porque llore Además creo que ya hemos tapado Todas las goteras Disiento O sea tapado En el sentido Que habéis puesto un cubo abajo Uy coño Úrsula es mi primera hija Y me ha dado muchos problemas Pero creo que ya lo tengo controlado Jorgón es una bendición Ayudo a Cristín con Eva Cuando era un bebé No te tenía yo Por un hombre de familia André La mujer de familia Tengo dos hermanos mayores Ambos casados Así que me sobran sobrinos Con los que hacer de tío O sea que pongo esto Sí Te lo agradezco Algún día serás una buena Un buen conyuge André Ay cuando cesará la tormenta Lleva lloviendo toda la mañana Y toda la noche Peter y Jorge están fuera Achicando agua Con todas sus fuerzas Toda la mañana Claro Hemos dormido toda la mañana Como unos campeones Santo cielo La granja está en peligro Cuando llueve tanto Siempre corre peligro Pero hemos pasado por cosas peor En el ser de la tuya Pase lo que pase Será porque Dios Así lo ha querido Debemos tener fe en la providencia Y superar lo que el futuro No se va Se ve que vivir Tranquilísimo Macho Ah te he preparado comida Gracias Yo tengo lo del alquiler Os lo doy Me lo quedo Ahora hablas con Clara Y se lo das Ten Siento no haber podido Preparar nada más Otto me pidió Que le diga saludos Quizás esté cortejándola Bueno Se un buen amigo Y daselos Que no están casados ¿Verdad? Y tú tampoco Porque no tantas Sea un buen amigo Y daselos Guau Guau Quizás se hayan felices juntos Gracias Saludos de parte de Otto Por cierto Anda Te ha dado saludos para mí Jajai Bien Bien Gracias Que pases un buen día En el monasterio Andrea Si no te cales Te he jodido O sea que no le deis saludos De vuelta Quieres decir Buena suerte No tienen suficiente Adiós Úrsula No que no Que no me voy Ah He desaparecido Hostia Buenas Andreas Eh No me he dado cuenta Que el muro se había roto ¿Ha sido por el agua? No Si ha sido una vaca Si debe haber sucedido Durante la noche Se han escapado Con las ovejas Tendremos que ir a por ellas Luego Me han vuelto a bloquear El camino con ovejas Siempre pasa lo mismo Primero llueve en el monasterio Y luego nos cae de nosotros Los plebillos Tampoco se puede culpar El monasterio por eso No La lluvia es así Andrea No es casualidad Que nosotros estemos abajo Y desde arriba En fin Tengo que seguir con esto Nos vemos luego ¿Pero que tengo dinero? Vuelve a entrar Sí A ver si podemos Vuelve a estar removiendo Con la cuchara ¿Ves? Bueno No queremos hablar con Eva Queremos hablar con Clara Clara Hola Andrea Hola Clara Tengo algo para ti Esto debería ser suficiente Para pagar mi alquiler Y los impuestos Que le daréis al monasterio Andrea Esto es mucho más De lo que vale alquiler No podemos aceptarlo Eh Considera el resto Como un regalo Además alquiler Insisto Suficiente para regalar Pues considera el resto Como un regalo Además del alquiler Pero Andrea ¿Cómo has encontrado Tanto dinero? Seguro que te he de que A dar lo suficiente Eh Convencí al hermano Matiu Para que me pagara Un poco antes Quería asegurarme De que pudieras pagar Tus impuestos a tiempo Que Dios te bendiga Mil veces Andrea No sabes lo que esto Significa para nosotros Eh Será mejor no mencionarlo Claro No se lo diré a nadie Aún así Gracias Te lo dejo Te dejo que sigas Con tu día Que Dios te bendiga Hasta luego Pues nada Misión completada Pues ¡Saldado! Resuelta la cuesta Sí Ahora si nos roban No nos pueden robar el dinero La inundación Hace un tiempo horrible Pero tengo que ir al Escriptorium Espero que las cosas Se hayan calmado Desde anoche Bueno Bueno a ver Hay un varón menos Seguro Seguro Está más convencidísimo Seguro Es que bueno Es que sabes Sabes en Colombo O en Se ha escrito un crimen Con una persona Que se está portando Como tremendo imbécil Y tú dices ¡Ay! Que se está rifando Un muerto Ahora me bloquea Hola Andreas Buenos días Andrés Así que Otto y Eva ¿No? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se está desarrollando Su noviazgo? ¿Crees que va bien? No soy un cotilla Andrea Eh Otto me pidió Que fuera su mensajero Prácticamente Tan solo intento entender Cómo están las cosas Bueno aquí Tremendo viejo Del visillismo Pongo ese No el solo es curiosidad Sí Pone eso De veras ¿No será que eso Es lo que has querido entender? No es señor ¿Has comenzado a adaptar Malos hábitos Durante tu estancia En Tassin Andreas Madre mía Ya los tenía de antes Es imposible Que sean los Gerdner Peter es severo ¿No será que los monjes Salgan demasiado? ¿Eh? Bueno yo creo que Otto Se lo está tomando Con demasiada calma Que este señor es un sieso Que no Ni salseo Ni nada Un sieso Perdón Que te detuvo Bueno es algo Personal Es gay Puedes confiar en mi Andris ¿En el caso no somos amigos? Mi prometedad Sabine me espera Nuremberg ¿Esto es verdad? Sí Nos dijo que su hermano Le había mandado un retrato Y que no sabía Si era guapa Es verdad Es verdad Prometida De que nos han prometido No es algo que quieran Eso es lo que siempre Dicen los cotillas Oiga Pero no puedo negar Que somos amigos Hombre Gracias Gracias por no poder Negar nuestra amistad Yo esto Espero encontrar a alguien Que permanezca junto a mi Para construir una familia Dios no me ha concedido Tal bendición No te preocupes Podría suceder En cualquier momento Andris Ojalá Bueno Tengo que volver al trabajo Andrea Basta de chachar Hasta luego Ok Pero es ok Acá Centro del pueblo Ah La panadería La panadería de Albán Ulrich Morte del pueblo A ver Es que si vamos Para el maestro Encontramos al cadáver Y avanzar al tiempo Vale Que Dios te bendiga Si no Tiene nada más Cuidado también Ana Ah mira La señora La señora Que parece maja Andrea Me alegro de verte Tan guapo como siempre Vienes a por más pan Eh Pasaba por aquí Yo he venido a saludar Pero debo irme ya Esto es tirar los trastos Yo creo que si Eres un buen hombre Aquí siempre eres bienvenido Andrea Sí me entiendes Y siempre puedes llevarte Algo de pan Cuídate Eh Gret Tu hija Está amasando pan En el suelo Hola 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 Gret Tu hija Que Dios te guarde Andrea Parece que tenemos Un buen temporal de primavera Espero que amane pronto Eh Buenos días Estoy segura de que pronto Amaneará Si Dios lo quiere Ah Eh Ulrich Le pagué a Gret El pan de centena De la semana pasada Siento haberte hecho esperar Sin problema Por favor Saluda a Fortunato De mi parte Por supuesto Ahora me voy a casa Y luego a donde los Pfeiffer Eh Buenos días ¿Cómo le va a los Pfeiffer? Estás recordado siempre A él no me queda cerca de un mes Para tener a su hijo Su último parto se complicó Y el chiquillo no sobrevivió Que el señor lo tenga a su gloria Madre Quiero darle la mejor oportunidad Que pueda tener Está en manos de Dios Confía en la providencia Siempre lo hago Ulrich Pero haré lo que pueda para ayudar ¿Por qué dejar que el señor Haga todo el trabajo? Esta señora me cae bien Sí Ahora voy a irme Es gracioso Porque los dos tienen cara de cabreo Pero los dos están siendo súper majos Sí Inesperado Alemanes Buenos días a los dos Andrea Tápate Coño Que llueve Eh Dile Elena Que rezaré por su salud Es mentira Pero tú díselo Igual le ayuda Se ha reclamado siempre Lo aprecio Andrea Gracias Hasta luego Hasta acá Hasta luego Agnes Igual luego nos da la oportunidad De acercarnos a un altar Y decir ojalá que el niño no salga Sí No, pero el pueblo No se van a verlo antes Más ruinas Me pregunto si son De la antigua colonia romana Qué me tinta Un pollico Un pollito Casa de Stoltz Y pa Está sin que hay suerte De que crezca tanta ortiga Y de onda de forma silvestre En Nuremberg tendría que comprar Más ortigas No pasa nada Igual luego Necesitamos ortiga Y de onda Para algo Tenemos que recordar Donde hay cada tipo de planta Casa de los Stenhouse De los Sosenegros No hay nadie Pero nos colamos En su casa Sí Hola, buenas tardes Coño, qué alfombra tan fea Tienen suerte Tienen suerte De que no haya Ningún jarrón Que podamos romper A ver si hay dinero Me lo hubiéramos roto Es verdad Los Druques Nos han cerrado Los Druques No quieren hablar Con nosotros ya más Molino Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pasa Tomás Padre, yo lo he dicho antes Pero no es bueno que el agua se drene tan rápido Está afectando los diamentos Hay que arreglar Lo entiendo Pero si acabas aquí Puedes toparte con los cuerpos en descomposición del jardín Es un signo del barranco Por supuesto Pero van a ser desenterrados de nuevo de todos modos ¿Ah, sí? Si se enula todo y se va todo el carajo, sí Pero ¿por qué molestarlos innecesariamente? En su clase, padre Pero no podemos poner esto para siempre Los cimientos pueden ceder en cualquier momento Entiendo Tal vez después de que Esconda un poco mejor el cuerpo del varón Algunos de los huesos hayan sido trasladados a los osarios Gracias, fortunato Me voy Buenos días, maestro Mahler Buenos días, padre Tomás ¿Todo bien con la iglesia? No pretendía espiarse Pero se han puesto en medio de ellos Hola Hola, ¿de qué hablan? ¿De qué están? ¿Cuál es la conversación? Hola, sí, ¿cómo? Ah, sí, fortunato me recordó nuevamente El peligro que las fuertes lluvias pueden suponer para los cimientos Se nos va a hundir la iglesia Dios cuida su rebaño Pero a veces el redil requiere de una mano mundana Hacerlo, se va a hundir la iglesia Se hará Que Dios esté contigo, Andrea Y contigo, padre Tomás Apachao Corre antes que nos diga que vayamos a misa Corre Vale, ponemos molino Molino, venga, molino No hay prisa por encontrar cada vez Corre Polvorón Ah, no, polvaredo Polvorón Oye, es muy buen nombre de perril No, no, no Si no tengo nada en contra Te llamaría un perril polvorón Sí, sí Eso es No te agrada ¿Por qué se iba a polvar en la polvorón? Hay un esqueleto que bebía de una jarrazo ¿Para qué? Antes Ah, vale En el libro ¿Hay un esqueleto? Estoy viendo de una copa ¿Cómo aguanta esta vela? No lo sé Es una vela de esas de broma De los cumpleaños que nos apagan Hola, maestro Males Hola, Til He hablado con este señor hace un minuto Ya no me lo había dicho ¿Te has topado con algún fantasma altimuante? Eh, eh, eh Hablamos ayer por la noche de esto Eh, guiño, guiño Corazo, corazón No, es la última vez que hablamos Bien, bien Pues aquí termina la conversación ¿No es una vista presencia? Supongo que vistas como estas No se encuentran en las ciudades Mira, se ve la entrada de las ruinas Que está derrumbada un poquito atrás Mira, sí Eh, cuesta creer que los romanos Posterían una ciudad en un sitio tan lejano como este Y que nosotros dejáramos que estas estructuras se desmoronaran Terribles somos Ahora sí, las antiguas ruinas romanas Hay muchas en Tansing Son una maravilla Están todas hechas polvo Y no estamos haciendo nada por mantenerla Eh, la restauración del patrimonio cultural no se inventa Yo no le presto mucha atención a su escritura porque no se lee el latín Pero puede que disfrutes echándoles un vistazo Mira como se desmorona Si lo haces, tendrás que decirme si coinciden con las viejas leyendas sobre las que leí ¿Qué tipo de antiguas leyendas? Ignoraba que supieras leer Que tiene unas ganas de faltar Bueno, cuando el padre Macías era abad Me dejaba sacar libros de la biblioteca del monasterio No como el que hay ahora, que es un bastardo Creo que me leí media biblioteca antes de que el padre Gernot se convirtiera en abad Ah, ves, y cambia la letra a una letra un poquito más culta O sea, es lo que Andrea percibe del nivel cultural de la otra persona Porque lo otro estaba hablando como un hablar monástico Hasta que el cura nos dijo La mayor parte de personas que tienen No saben leer y no saben escribir Y tengo que estar yo para escribir y leer por ella Entonces le cambió el habla a gente del pueblo Ahora él y el padre Tomás son muy estrictos Joder, macho Respecto a qué libros se deben leer Creo que es la primera vez que vemos esta fuente en concreto Creo que sí Dicen que los libros deben honrar a Dios No hablar sobre las viejas costumbres paganas Aún así, los relatos de los romanos en Tassin son mis favoritos No sabía yo que parte también era de la agricultura Pero teniendo en cuenta cómo me pongo cada vez que se me muere una planta Lo entiendo En lugar de matar a la bestia Cayo la siguió hasta un manantial mágico Donde los árboles estaban repletos de todo tipo de frutas No como el resto de árboles frutales que tienen almejas Sí, sí ¿Qué tan gilas están las ovejas para la cantidad de rayos que están cayendo? No, espera, sigue, sigue Muchos rayos y ningún trueno Marte le proporcionó el lobo y el manantial Y tras derrotar a los bárbaros Cayó, meteló, fundó Tassin para honrar a Marte Este es el mismo que perdió un brazo Es básicamente la historia de San Mauricio Pero San Mauricio era una chavala que fue para allá con él Y le enseñó dónde conseguir un montón de comida Y aquí Sí, hombre, Santa Santa Satia Que dice que la hija Nos contaron la historia de San Mauricio Que era que es la hija del alcalde de Tassin Sí O de los bárbaros La hija del alcalde Sí Satia Había cogido a San Mauricio Se lo había llevado a no sé dónde coños Donde había un montón de fruta Y gracias a eso habían sobrevivido Y entonces San Mauricio Había continuado y había fundado Tassin Y aquí nos están diciendo que Cayó Metelo Siguió a un lobo hasta el manantial Y ahí consiguió comida Y gracias a eso fundó Tassin O sea, básicamente han hecho un reescribir de la historia Y hay una leyenda en Canarias En el Hierro concretamente De que una princesa huanche Se enamoró de uno de los españoles Y le llevó hasta un sitio Donde pudo encontrar agua Y gracias a eso los españoles conquistaron el hierro Se llamaba Pacazontas Se llamaba Moneiva Y se cuestiona uno Si esa leyenda es un poco cierta Porque estoy viendo que se usa abundantemente en muchos sitios El de la pava que se enamora del enemigo Y por culpa suya perdemos la tierra Bueno, dale Es algo que pasa De ahí vino todo esto Ah, mira Me sorprende que eso tenga el registro de Tassin Yo lo comentaría O sea, me parece mucho la historia del hermano Matiu Me contó sobre San Mauricio Pero sin dioses No había pensado en eso La nieve los arrastrastra este barrio Eso sí Y los rescataron cerca de un manantial Me pregunto si es la misma historia Pues lo parece Ah, eso no lo sé, maestra Males Muchas historias acaban mezclándose con los años Particularmente si alguien las coge y las reescribe Puede que sea toda una fábula Pero aún así disfruto de la historia Han hecho un reboot Un remake incluso Entonces pues a mí me gustan las dos versiones Es agradable sentirse conectado con Sentir, joder La R parece una Z Conectado con aquellos que procedieron Incluso si esa conexión es solo la tierra en la que vives Los libros Se abrió las palabras Los libros nos conectan con un pasado Que nunca nos hubiéramos imaginado Prefiero las oportunidades que ofrece el futuro Pero entiendo el valor del pasado Los libros nos conectan con un pasado Que nunca nos hubiéramos imaginado Es verdad que estamos obsesionados con los libros Es una forma de no decir nada, ¿no? Me han dicho Ha sido un placer hablar con usted, maestra Males Pero será mejor que vuelva al trabajo Que vuelva al trabajo tú o vuelva al trabajo yo Hágame saber Si encuentra algún buen libro en esa biblioteca, ¿de acuerdo? Que no te lo van a dejar sacar Lo haré Chao, chao, ti Me voy ¿Estará la señora? ¿Podemos hablar con la señora? A ver si Wow, es verdad que a los que no hemos ido Casa de Tizón Un tronco La mayor parte de esta madera es para las renovaciones del monasterio Y para usarla como leña El pueblo solo puede recoger palos Ah, bien La iglesia de los Blue Packers ¿Quién es Tizón? Pues no tengo ni idea Tío ¡Hola, maestra Males! ¿Sí? ¡Quieres! Nos conocemos Te voy a dibujar algo junto a la cascada Soy Tizón Bueno, soy Adam Pero la gente no es Tizón Aquí están hablando de cosas que han ocurrido antes que empezar el juego Coño, señor Eres el carbonero Sí, tengo que estar aquí en el bosque Cerca del horno ¿Puedo hacer algo por ti? Solo estaba mirando tu hogar Aquí entre los árboles parece una buena vida Los huevos de carbón tienen dificultad un poco la vista Pero por los demás no está mal ¿Necesitas algo? No, solo quería saludar Y cago en cada vez que hay un rollo Ah, claro, me alegro de verte Hasta la próxima, maestra Maldés Hasta entonces Pues nada Váxla No, no, no Venga Ah, vaya, hola Eh, hola No eres de aquí, ¿verdad? ¡Joder! Eh, no No me alejaré en passing mucho tiempo Eh... Te juntas con Tizón Porque te quedas aquí en el bosque Joder Ah, a gente no le gustan mucho los romaníes La mayoría de la gente desdeña todo lo diferente Prefiero quedarme en las afueras del pueblo Eh... Diferente significa diferente Ni mejor ni peor Busco para encontrar aquello que sea diferente Las diferencias en el estilo de un artista Cicotrafo sea único Yo no La naturaleza goza de una vez ser increíble Me resulta inspirado Busco para encontrar aquello que sea diferente Ah, eres el artista que se aloja en Kiersau Sí, te visita en Tassin por unos días Unos días Me la llamo Andrea Andrea Maller Venía aquí a hacer un dibujo y me han encargado siete Es un placer conocerte Casi nadie de Tassin se pasa por aquí a charlar Pero te digo que nadie nos ha hablado De cuánto nos van a pagar por las cosas nuevas Pero bueno Ah, es verdad Soy Vaxlav Un ojalatero ambulante Ojalatero Viajo de un lugar a otro Afilo cuchillos Reparo cosas que necesitan reparación Ese tipo de cosas Vaxlav ¡El afilado! ¡Ping! Vaxlav, mira, te cuento una cosa Eh... No me preguntes cómo lo sé Pero hay un muerto en el pueblo Y tú eres un viajero ambulante Y encima eres de fuera Vaxlav Y afilas cuchillos Vaxlav ¿Qué te trae por Tassin, Vaxlav? ¿Y cómo de rápido puedes irte? Bueno, yo en realidad he venido a ver la biblioteca de Kershaw Yo no la haría Esperaba que uno de los monjes me los leyera Pero... El amando me dejó entrar Nadie tiene peronesa La biblioteca El padre de Kershaw Es un viejo cascarrabias Es muy triste que Kershaw Esconda sus libros Es por el mundo Todo el mundo debería tener Expreso el conocimiento Eso, eso Pues venga Somos iguales en ese sentido Maestro Maller Hermanos y compañeros ¿Qué estabas buscando? Esto... Bueno, le expliqué Que estaba buscando un texto Sobre los elementos Si son primigenios Como dice Aristóteles Entonces Dios no los creó Existen con él Desde los albores del tiempo ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Madre mía Este viene buscando a Tull Pero el Génesis afirma claramente Que el señor creó Los cielos y la tierra Eso es un libro Pues sí Pero hasta los mismos elementos Tenían que existir Para que el señor creara Algo a partir de ellos ¡BOOM! Bueno, a ver Depende de donde empieces A definir crear Pero sí Incluso el éter se menciona En el Génesis Cuando la tierra no tenía forma Y estaba vacía Nunca lo había visto De esta manera Ten cuidado a Clav Si hay que hacer La gente por hablar así No digas en veces Como dijo recientemente Erasmo de Rotterdam De tus puntos de vista Tiene un sincretismo único Impresionante Nunca lo había visto de esa manera Creo que has dado con algo interesante Sincretismo ¿I feel pedante? Pedante No No he esperado un diálogo Tan abierto contigo Maestro Mahler Pocos hombres de tu posición Compartirían tales ideas Con alguien como yo Ya En fin Debería volver al trabajo Hasta más tarde Vaxlav Pues nos vamos Que llueve No puedo acariciar la ardilla Pero es un animal salvaje Cantuario de Santa Satia O cascada La cascada Está podrido y lleno de bichos No me extraña que Otto No lo haya cortado Me coño Hostia macho La antigua menina de sal Pero porque hay tantas cosas La cascada debe de originarse Sobre el deshielo de las montañas Que se altan sobre el monasterio ¿Seguimos investigando? Vamos a por el cadáver Habla con el viejo Otto Y vamos a por el cadáver ¿No quieres ver la mina de sal? Yo quiero ver la mina de sal Yo quiero ver la mina de sal Pues ¿Por qué me preguntas? Pues No sé Vale Solo es ver La antigua mina de sal de Tassin La principal fuente económica del pueblo Antes de que se construyera La ruta imperial La ruta imperial Venga La ruta imperial También denominada Vía Imperio Une Venecia En el sur Con Stetín En el mar báltico En el norte Pasa por Verona Innsbruck Innsbruck Nuremberg Y muchas otras ciudades También atrae a miles de viajeros A Tassin Y Chieso cada año Miles Miles de viajeros En plan Serano hoy O sea Quiere decir Bueno esto va a ser algo seguro Tal vez en plan Venga venga Nos vamos Al cadáver A ver si llegaremos al capítulo 5 Sin tener que ver el cadáver Vamos a buscar un muerto Otra Lara Otra Lara Venga había otra cosa ¿Esa canción de las tardes? No Santuario de Santa Satia ¿Este es donde estamos? Uh Ah Satia Vamos a buscar un muerto Satia Una talla de Santa Satia Parece bastante antigua Estas ya en la cazadora Vale Vale Bueno Es Artemis Ah no me jodas Poco a poco Poco a poco Mucho Mucho Que los monjes No hayan venido a mearse En la estatuas No Ay Me cago Uh Martín Eh Martín Conseguir un saludo amistoso De Martín No Llamó a Martín idiota Pero se disculpó por ello más tarde Lo cual Nos da un punto Le dijo a Martín Que llevar a su familia Dos negativos Martín terminó la conversación Enfadado contigo Terminó la conversación Enfadado Porque quiso Madre mía Madre mía ¿Para qué hemos liado? Magnífico Ah ¿Has tornudado? Me has tornudado en la cara Debería ir al escriptorio Germán me echará la bronca Si vuelve a llegar tarde Entiendo que si fuéramos amigos Nos avisarían que algo está pasando El acueducto está tirando agua Sí Debería pasar agua Pero como está roto Sí, sí Yo creo que aquí nos habría avisado De que pasara Ah, pues no Pues no No hay muerto ¿No hay muerto? ¿Por qué no hay muerto? Pues amarrará Este es el paja ¿Qué Dios te guarde, André? ¿Sigues preparándote para partir? ¿Incluso con este tiempo? El tiempo es desafortunado Pero la esposa del varón La dama Solomea Llegará hoy Madre mía La pobre viuda Solomea Mi señor tiene la intención De partir en cuanto llegue ¿Cuánto tiempo llevan casados? Ya, son siete años Es una buena mujer Una verdadera dama No, no tengo unas ganas Esperaba poder despedirme del varón Antes de que se fuera Pues la lleva Esto se acuerda que la apreciaría Habla muy bien de usted Antes de irse a la cama Le decepciono que no debatiera Con él en la cena Pero entiende que no quisiera Hacer enfadar a la bat Tengo que trabajar aquí Durante uno o dos meses más Ya, es que todavía Tengo que trabajar aquí Durante uno o dos meses más Me parece la mejor respuesta Claro, no hay necesidad No hay necesidad de complicarse las cosas Uy, joder Tengo una posibilidad de remirme A los ojos del varón Sugirió que no hallaría Intentó rechazar la invitación No discutió con Lorenzo Bueno, pues nada Puede que no en esta ocasión Creo que también ha ofendido al varón De alguna manera ¿De alguna manera? De muchas O de algunas maneras Yo no me preocuparía demasiado Por eso, maestro Es un hombre indulgente Igual deberíamos estar Haciendo capturas de pantalla De estas cosas Para entender Dónde hemos hecho enemigos No, porque Es que No sé si Este juego es de estos Que igual tienes que reiniciarlo En algún momento Y volver a hacerlo todo Maybe A mí es que Que me digan Cuáles son las respuestas correctas Me hace pensar eso ¿A dónde ha ido tu señor? Ha salido a dar un paseo Por la mañana temprano Me dijo cuando volvería Eso me resulta extraño Con el tiempo que hace No es extraño en él A mi señor le gusta ir de excursión Haga el tiempo que haga Nunca le ha molestado Un poco de lluvia Lo entiendo Los suavos disfrutamos De un buen paseo Por la naturaleza Incluso en estas condiciones Bueno, me disculpo Por robarte tanto tiempo Buena suerte Buen viaje Espero que puedas mantenerte seco Claro No es ninguna molestia Muchas gracias Hasta la próxima Andrea O una cosa Antes de que se vaya ¿Ha visto a un joven bajito De aspecto osco Con sombrero Cuando subió esta mañana? Ah Solo puede tratarse Martin Bauer Yo le he dicho Uraño o Llorón Pero sí es él Dale Pasó corriendo junto a mí En el prado Mientras subía a la colina Te ganía mucha prisa Eso explicaría Los anillos Que perdió mi señor Conuncir el ceño Fui a guardar las cosas Del varón Y no estaban ¿Por qué crees Que Martin robó los anillos? Vamos a empezar Vamos a no hacer ¿Estás protegiendo? No, protegiendo no Pero haciendo sangre tampoco Ayer pillé al chico Del sombrero Martin supongo Espiando por las ventanas Podría haberle reprendido En ese momento Pero bueno Parecía inofensivo Es una lástima Espero que el varón No se moleste demasiado Mi señor Es un hombre de recursos No echará de menos El oro Ni los anillos Creo que se enfadará Por lo del libro Tenía muchas ganas De que la abad lo viera En cualquier caso Debo terminar De preparar los caballos Ha sido un placer A ver con usted André ¿Qué libro? Martin ha robado La historia Tasiae ¿Te acuerdas? Sí Me quedo Solo ha dicho Que había robado unos anillos Y luego ha dicho Que le hacía pena Lo del libro Bueno Porque el hombre Nos va dando la información A cuenta gotas Claro Espero por tu bien Que la lluvia Hacese pronto Sí Dios lo quiera Hasta la próxima Hasta entonces Pues nada Pues esto A ver Hospedería Pues en el bosque No está el varón No está ahora Claro Es que A ver ¿Por aquí se puede ir? Casa de la bar Volvemos Hacemos un vistazo rápido En el bosque Bueno Un vistazo rápido En el bosque A ver si vemos Alguna cosa Que se me hace un poco raro Igual hasta que no hablamos con él No se activa el cadáver O algo Se me hace un poco raro Santuario Nada Pues igual se ha caído en la mina Coto ¿Cuánto has visto? No Pues igual se ha caído en la mina Sí No hay Claro No hay pasos en el suelo Porque no sé si se tendría que haberlos Paso mucho Bueno Pues vamos a llegar al capítulo 5 Sin haber encontrado cadáver Pues sí Sí, sí, sí Teris no cadáver A ver Bueno, no lo tendrán estos No puede haber Sí, hombre Ahí se lo han comido La iglesia de los brookers El campo Que voy a hacer aquí abajo El bosque Pues aquí venimos Vamos al monasterio Vamos al monasterio Y guardamos en la puerta del monasterio Si no Habiendo otra Me gusta como dan la sensación De un mapa gigantesco Con el tema de hacerte un poco de parallax Y de moverte de un lado para otro Pero en realidad son pantallas De aventura gráfica De... Sí, está muy bien pensado Pues nadie nos grita Nadie dice ¡Auuh! 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 Pues paramos aquí Sí, aquí que estamos a cubierto No nos llueve Pero nos truena Y nos relampaguea Sí, efectivamente Pues no hay muerto No hay muerto Igual no hay muerto Igual no hay muerto Esperamos que se haya gustado Y que por la semana que viene Se hay muerto ¡Auuh! ¡Auuh!